El 25 de octubre presenté evidencia contundente sobre la vinculación del presidente Guillermo Lazo con el caso de corrupción y evasión de impuestos de Pandora Papers. Por mi denuncia en contra del presidente de la República del Ecuador he recibido ataques mediáticos con mensajes misóginos que tratan de violentar mi integridad y mi derecho a la participación política. Y esto se agrava cuando dichos ataques vienen de cuentas de militantes del partido político Creo y de cuentas de coidiarios del presidente Guillermo Lazo, identificados a través del levantamiento técnico del movimiento de esas redes sociales. Presidente Guillermo Lazo, estos mensajes no me van a amedrentar y no me van a callar. La lucha contra la corrupción continuará. Presidente Guillermo Lazo